¿Estás buscando una placa base micro ATX para explotar al máximo tu nuevo Ryzen 7000 series? Pues quédate con nosotros porque tenemos una ASUS ROG que te va a flipar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Obviamente no es la primera placa base que analizamos para los Ryzen 7000, pero hoy sí que tenemos la que con nuestro punto de vista es la mejor que ha pasado por nuestro banco de pruebas hasta la fecha y además lo hace en un formato algo bastante peculiar en cualquier construcción, BIM o PC Custom que hagamos nosotros mismos en formato micro ATX. Hablamos de la ASUS ROG CROSSER X670E GN y básicamente se nos presenta como una placa base excepcional con chipset X670E en formato micro ATX compatible por tanto con los Ryzen 7000 series y por consecuencia un monta memoria RAM DDR5 que además implementa una cosita muy especial y que no habíamos visto hasta la fecha para explotar al máximo las funciones de almacenamiento multimedia de alta velocidad y algunas otras extras que hacen que sean sin lugar a dudas una de las mejores selecciones que tienes en el mercado para montar tu nuevo Ryzen 7000 series. Como de costumbre comenzamos con las especificaciones técnicas, tenemos una placa base como hemos dicho en formato micro ATX o lo que es lo mismo 244 x 244 milímetros con socket AM5 y chipset AMD X670E. La placa base cuenta con un VRM para alimentación del procesador de 16,2 fases de 110 amperios. Este potentísimo VRM cuenta con choques micro fine de 45 amperios y 45 10 cap black metallic utilizando dos conectores de 8 pines de los que siempre solemos decir para el procesador para alimentar semejante VRM y conseguir la alimentación más potente y precisa que permita al procesador desarrollar su potencial máximo incluso realizando overclock extremos ya que estamos ante una placa base por y para entusiastas del hardware es decir para aquellos que quieren llevar al límite su Ryzen 7000 series o simplemente aunque no realice su overclock brindarle el mejor soporte para que el procesador esté siempre perfectamente alimentado y desarrolle su potencial sin ningún tipo de problemas. Continuamos con la RAM. En el momento del lanzamiento se dijo que esta placa base daba soporte a 6400 MHz obviamente esto ya es bastante superior puesto que la RAM DDR5 crece en potencia a pasos agigantados por lo que básicamente podemos decir que supera esos 6400 MHz y ya dependerá del límite que ponga el propio módulo. En este apartado es quizá donde podemos encontrar un pequeño recorte ya que la placa base por su factor de forma solo cuenta su factor de forma y la inclusión de otro slot de otro puerto que no habíamos visto personalmente nosotros hasta ahora solo incorpora solo dos slots para memoria RAM DDR5 aunque siendo honesto la gran mayoría de usuarios únicamente montan dos módulos de RAM por lo tanto salvo que seas de ese tipo de usuarios que intenta siempre montar cuatro módulos no vas a tener tampoco ningún tipo de problema más aún con el rendimiento que ofrece el estándar DDR5. Además simplemente la tecnología ASUS Enhanced Memory Profile o AMP que es una función de firmware exclusiva para módulos de memoria restringidos por PMIC que detecta automáticamente los chips de memoria en el kit y carga perfiles optimizados de frecuencia, tiempo y voltaje que pueden aplicar sin ningún tipo de esfuerzo para liberar el rendimiento de estos módulos. También encontramos al lado ese puerto que hemos dicho que es propio de esta placa base y esperamos que de futuras generaciones de esta misma placa base u otras placas base en formato ATX que es el conector denominado Gen Z2. Es un puerto específico que funciona muy parecido al de RAM en lo referente a instalación y que lo que nos permite es instalar una pequeña tarjeta de expansión para instalar puertos o mejor dicho integran slots NVMe de última generación con un gran disipador que va a permitir que estos sistemas de almacenamiento que instalemos ahí estén perfectamente refrigerados y cuenten además con una estética simplemente brutal. Este almacenamiento extra es un M.2 PCI Express 5.0x4 y un M.2 PCI Express 4.0x4 ampliando así las opciones de almacenamiento de alta velocidad o de alto rendimiento que incorpora de por sí la placa base y que veremos más adelante para poder instalar esos dos SSDs de última generación de PCI Express 5 y PCI Express 4 y obtener así un almacenamiento extra de alta velocidad contando además con un gran disipador que va a permitir que estas unidades están perfectamente refrigeradas además por su ubicación. Ese disipador está en más contacto con el Airflow del chasis propiamente dicho que en las ubicaciones actuales en la placa base. Por lo tanto va a tener una mejor refrigeración y un mejor rendimiento además de una mayor vida útil ya que como sabéis las temperaturas son las que limitan a día de hoy la vida útil y la degeneración de los SSDs en el VM. También encontramos junto al conector de la placa base el de 24 pines un conector de alimentación PCI Express de estos de 6 pines extra que nos va a permitir alimentar el USB Type-C del frontal, la cabecera que alimenta el frontal para que este cuente con una capacidad de carga de hasta 60 vatios y podamos utilizarlo para cargar con la mayor velocidad posible nuestros sistemas o nuestros equipos conectados vía USB Type-C como puede ser por ejemplo este portátil tablet que se alimenta vía USB-C pues con esa alimentación extra en la placa base podremos alimentar las capacidades de ese USB Type-C y utilizarlo para cargar este tipo de dispositivo. También encontramos el Xtreme of the Kit que es un conjunto de botones que permiten arrancar el equipo, reiniciarlo, reintentar el arranque o hacer un arranque seguro así como una pantalla de bug LED que nos indica el estado de arranque y una vez que esté el equipo arrancado la temperatura del procesador. Esto es bastante útil para aquellos que hacen overclock y la verdad nos parece muy interesante dado que estamos ante una placa base como hemos dicho para entusiastas y por tanto también overclockers. Pasamos al apartado de almacenamiento y PCI Express encontrando un PCI Express 5.0 a por 16 y un 4.0.1 adicional para una tarjeta de expansión extra. Algo que nos ha llamado la atención de este PCI Express 5 ya hemos dicho que actualmente el estándar PCI Express 4 todavía no se ha desarrollado al máximo el potencial de las gráficas y no llegan a saturarlo dejando eso a un lado por lo tanto obviamente el PCI Express 5 ya todavía no se ha empezado a explotar como aquel que dice es que se integra un botón de liberación fácil ya que como bien sabéis las gráficas van aumentando cada vez más de tamaño, tienen disipadores más prominentes y alcanzar la típica pestañita de liberación se puede convertir en una auténtica odisea. Yo personalmente en las últimas que monto casi siempre tengo que hacer uso de un pequeño destornillador con el consiguiente riesgo que esto supone. Con este botón de liberación lo hacemos todo mucho más fácil ya que recordamos que instalar una gráfica debe ser lo más sencillo a la hora de hacer el mantenimiento o actualización de vuestro PC y con ese botón de liberación evitamos la incomodidad de alcanzar la típica pestañita de instalación de este tipo de puertos. En lo referente almacenamiento ya hemos dicho las bondades de las tarjetas Gen Z2 y además encontramos un slot M2 PCI Express 5.0 AX4 integrado a la placa base y con comunicación directa con el procesador. Además en lo referente almacenamiento tradicional encontramos cuatro puertos SATA 3 a 6 GB por segundo para la instalación de unidades de 2,5 y de 3,5 pulgadas tradicionales. Pasamos a la conectividad. Otro apartado muy mimado por ROG en esta placa base encontrando una para la cableada una Intel E225V a 2,5 GB para LAN y para la cableada Wifi 6E AX210 que incorpora también Bluetooth 5.3. Es cierto que no encontramos conectividad cableada de 10 GB por segundo pero la verdad es que en formato micro ATX esto es muy difícil de encontrar, perdón, si no imposible yo no lo he encontrado. Y por contra tenemos conectividad inalámbrica Wifi 6E que como sabéis es el estándar más avanzado del momento junto con el Bluetooth 5.3 que a su vez al igual que con la conectividad inalámbrica que hemos dicho de Wifi es el más avanzado del momento. En lo referente al audio es otro de los grandes mimados de esta tarjeta, de esta placa base, encontrando el sistema ROG Supreme FX con la integración del Realtec ALC4080 con un amplificador Xavitech SV3H712 y condensadores japoneses de primerísima calidad contando con una salida de audio estéreo SNR de 120 dB y entrada de grabación SNR de 113 dB, ambos con conectores chapados en oro. Además nos llega con Sonic Studio que es una aplicación compatible con entorno virtual basado en HRTF para auriculares lo que genera un paisaje auditivo inmersivo y la DTS Sound Bond que explota la tecnología de sonido espacial de Microsoft para crear un espacio auditivo 3D pudiendo sentir la ubicación y la dirección de cada disparo, paso u otro sonido en su entorno virtual, ofreciéndonos por tanto las mejores cualidades de audio para disfrutar al máximo de la experiencia multimedia o videojuego del que vayamos a disfrutar en nuestra X670EGN. En lo referente a los conectores de la trasera encontramos dos USB 2.0, cinco USB 3.2 generación 2 a 10 GB por segundo, un Type-C 3.2 generación 2 a 10 GB por segundo, dos puertos USB 4 a 40 GB por segundo, un RJ45 a 2,5 GB, antena Wi-Fi 5 jack y conector SPDIF. En este apartado obviamente además de que encontrar un nutrido grupo de conectores USB destacamos los conectores USB 4 que nos ofrecen un ancho de banda simplemente brutal si los comparamos con los de la generación anterior. En lo referente a las conexiones internas encontramos un USB C 3.2 generación 2.2 que es el que comentábamos que tiene capacidad de carga de hasta 60 vatios, un 3.2 generación 1, dos USB 2.0 con capacidad para cuatro puertos, el puerto de iluminación Asus Agura, el BIOS AMI Wi-Fi BIOS, el Xtreme OC Kit y los botones BIOS Flashback y Clear CMOS. Además como dato curioso también nos llega una pequeña PCB que es el ROG True Voltesian que es un pequeño gadget que conectaremos con un USB 2.0 interno y que funcionará como un osciloscopio sobre los voltajes de 3.3, 5 y 12 voltios. Algo con un nicho de usuario bastante limitado pero que estamos seguros de que agradecerá la inclusión de este pequeño gadget a la hora de realizar sus overclocks o sus mediciones sobre la propia placa base. Y dicho todo esto pasamos a la estética de la placa base y que os voy a decir que no hayáis visto ya en imágenes. Es una placa base con un estilo muy refinado, una estética simplemente brutal que encaja a la perfección bajo mi punto de vista en cualquier tipo de build independientemente del color de esta, aunque obviamente en la placa base predomina el color negro, con un apartado de iluminación simplemente exquisito con una estética brutal y con los mejores materiales de fabricación. Es cierto que no tiene backplate trasero pero recordad que estamos hablando de una placa base micro ATX y aquí cada milímetro cuenta en nuestra build y al suprimir ese backplate trasero estamos ganando unos preciados milímetros que nos favorecerá el inflow y la gestión de cableado en nuestro Small Form Factor PC. Por tanto simplemente una placa base brutal en todos los sentidos tanto a nivel estético como en especificaciones técnicas y todo un paraíso para los overclockers y entusiastas del PC. Y dicho todo esto mientras vemos las diferentes pruebas y a los que hemos sometido a la placa base y a nuestro Ryzen 7700X y nuestra X y nuestra gráfica AMD junto con él vamos a la experiencia de uso y conclusiones y es que la experiencia de uso es simplemente inmejorable es como ya hemos dicho la placa base con las especificaciones técnicas más bestias que hemos probado para los Ryzen 7000 series y además de ver a su rock han sabido dar un una vuelta de tuerca al diseño de esta placa para implementar ciertas ventajas para que podamos aprovechar al máximo nuestro componente de última generación con las tecnologías PCI Express 5 tanto en GPU como en almacenamiento, los últimos estándares de conectividad inalámbrica y las bondades de los USB 4 de su trasera lo cual hay que sumarle la capacidad de carga de hasta 60 vatios del Type-C del frontal del chasis o del conector interno que alimentará el frontal del chasis y la innovadora tarjeta GEN C2 que ampliará muchísimo las capacidades de almacenamiento de la placa base con el estándar PCI Express 5 y el estándar PCI 4 añadiendo como ya hemos dicho dos puertos de almacenamiento de alto rendimiento sin olvidar pequeños detalles como su imponente estética o ese botón de liberación para el slot PCI Express o para nuestra gráfica que tanto nos ha llamado la atención y que tan práctico nos parece. Por todo esto y a pesar de que no estamos ante una placa base precisamente barata recordamos que es el mejor chipset que hay ahora mismo para Ryzen 7000 y cuenta con los mejores componentes en conectividad inalámbrica, alimentación, audio y todo el soporte a nivel software que tiene el fabricante Asus ROG que bajo mi punto de vista es de los que más cuidan este sentido, en este sentido las placas base y los componentes tras él. Por todo esto y a pesar de que es bastante cara la placa base no nos vamos a engañar queremos que el precio está más que justificado y le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y si calidad precio porque es cara pero merece cada céntimo invertido en ella. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y un saludo.